Vale chicos, creo que estamos en directo ahora Estamos en directo Te acaba de salir, ¿no? Vale, nos está capturando aquí el pavo Vale, de aquí va el juego Empezamos aquí En esto es un juego que han sacado hace poco Y lo que tenemos que hacer es coger las banderas A, B y C Vale Son las que tenemos que coger Para ganar, ¿vale? La partida Estoy en bronce 1 Puede ser que sí, puede ser que no Vale, estamos capturando B Y A Vale, ahora mismo tenemos todas Bajo nuestro control Esperando despliegue de titán Tiro yo también un titán Vale, vale Me sale, vale Me sale aquí A ver Vale, sí, me sale Vale, vale, vale Estamos, 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 estamos He tirado un titán Voy a tirar otro titán Vale, hay dos titanes Vale, ahora mismo tenemos todas las banderas Nuestras, otro titán Para mí, ¿qué quiere otro titán? Pues tiramos otro titán Vale, a ver Sí, vale Perfecto Por si acaso Vamos a tirar aquí Un centinela Y yo creo que esta partida Con todos los titanes Que le he soltado Esta partida está Ganada Esta partida está ganada Comparte el directo Comparte el directo Vale Vale, y primera Partida ganada Del directo de hoy Pum Victoria Se le tira a la torre Este que tiene un taco de vida Pues también gana Cuarenta y siete trofeos Cien a veintidós Y este suyo Hemos ganado Este era el oponente Que tenía El Escortérmico El Arle El Strider Vale, llevaba Un titán El mismo titán que yo El Escortérmico Vale Estoy con Javi Es verdad No lo he dicho Estoy con Javi Y hay dos comentarios A ver, ¿qué dicen? Sí, salúdame Hola, Jorge Saludos Para ti Y vamos a Reclamar Por subir Hemos subido A nivel 3 Ya Vale Hemos subido ya A nivel 3 Y vamos a echar La siguiente Batalla Este directo A lo mejor Es más corto De lo normal Vale Vale Compramos A la partida Estamos mirando Una cosita Perfecto Ahora sí Vale Ahora sí Ahora sí Carga esto Perfecto Vamos Listo Batalla Vale Empezamos ya Nuestro Tenemos que capturar Estas banderas A, B y C Así que vamos a ir ya Conquistando C Y Vamos a ir Tirando A, B Vamos a ir tirando Para B Y para C Vamos a ir tirando Para B Y para C Nos está reventando Uno Un poquito C Tenemos C Vale Tenemos Javi Está Este aquí Vale Esta vez Si se me ha metido En la partida Vale Tenemos C B La estamos conquistando Y A Nos la van a quitar Entonces Vamos A por A A defender A Voy a tirar Un centinela Por A Y Voy a tirar Un T Perdón Cuando De Perdón El pliegue De titán Voy a tirar El titán Cuando tenga Suficiente Los suficientes puntos Vale Tiramos El score térmico Que es el mismo Que lleva él Él lo tiene El nivel 4 Y yo lo tengo El nivel 3 Cada chisa Es la mar Venga Tiramos Otra granadera A ver si va La granadera A ver si va La granadera Tiramos Un misil Vale Esta partida Me está reventando Vale Me está reventando Eso chavales Suscribiros Suscribiros Pero no No se suscriben Es verdad Uff Y ese titán Cuando va a morir Dios mío Voy a tirar Otro titán A ver A ver chavales A ver chavales Ese titán Que no muera Ah y encima Me tira otro titán Esta es la nueva risa Venga Base bajo ataque Ya sé que la base Está bajo ataque Pero a ver si no se cargan Si no se cargan Al titán Que quiero yo Que le haga Vale Hemos podido Defender Más o menos Uff Uff Que va Que va Queda un minuto Y no No vamos a poder Atacar Y defender Vale Estamos conquistando C Y A Estamos intentándolo Tenemos un misil Ahí que puede venir Vamos Perfecto No lo siguiente Si si Vale C La estamos Intentando Mantenerla Tiramos la grenadera Estoy defendiendo Y ahora voy a tirar El Vale El titán Pero voy a tirar antes Esto por aquí Tiramos Eso Y un centinela Vale 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 Bien No Que se ha cargado Torreta Vale Hay un comentario Más Un comentario Más Ahora lo mío Vale Que ahora mismo No puedo Intentar Es que estamos Aquí Intentar Conquistar En 18 segundos Si conquisto A Gano Si conquisto A Gano Si conquisto A Si conquisto A Gano Ya 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 lo he Saludado Vale 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 Espam Espam He ganado Creo que he ganado No estoy seguro Pero creo que si Y victoria Si señor Uff Me ha empezado Reventando Ahí un poquito Pero luego Hemos conseguido Ganar Hemos conseguido Ganar Pero ya Por muy poco Por muy poco Porque ha empezado Con el score Térmico Y No veas A ver Espam Vale La cosa es Que no se como Silenciarlo En cosa A ver Que no me salen Aquí los comentarios Porque Porque No me salen Aquí los comentarios A ti te salen Los comentarios A mi no A mi si Pues A ver Voy a quitar El directo A ver Voy a quitar El de este Y lo voy a volver A poner No digo El directo No digo Bueno El vídeo Lo que quiero También lo tengo Aquí Lo estoy aquí Pero mirando A ver Yo le doy Me vuelvo a poner Y me sigue Sin salir Los comentarios Bueno El spam Como no El spam Es A ver Vamos a desbloquearlo Esto ahora lo tengo bloqueado Hasta que nos saca A veces Y bueno Vamos a empezar Ahora con Otra baterita Yo tengo el Titanfall 2 Para la play No si pero El El Titanfall 2 Yo lo tengo Y está guapo Está chulo Vale Empezamos la partida Contra Jack Vale Para empezar Vamos a ir Cogiendo A Y B C y B C y B Y vamos a intentar Defender A Un misil Y tiramos para A Y tiramos aquí Un atacante Vale A por ahora A se lo va Se lo va a quedar A Por ahora Si lo estoy viendo Va un poco con retraso Pero Ah si Lo estoy viendo yo Claro Es que Lo estoy viendo yo Pero para ver Si se ve bien Como Las cosas típicas Electro Bombardero Esperando despliegue De titán Si el tira Un titán Yo tiro Otro titán Eso no tiene Más vuelta De hoja He tratado Romperle Eso No le puedo Pero bueno Vale Ha tirado El ogre A tirar El ogre 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 Vale Voy a tirar yo El scorch Nuclear Arr 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 Y El Y el Extraide Y yo creo Que con eso Ya tiene que tener Una buena defensa De un titán ¿Sabes? Ah no De dos titanes A ver Dos titanes Contra dos titanes Esto no O porque se carga Mi titán Suministro aumentados No Si 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 Me va Me está reventando un poco Me está reventando un poco Un poco Vale Un poco Un poco Conseguimos C Conseguimos C No Como que A ver Por favor C Gracias Gracias Crack Si consigues Si consigo C C Y A Ya Si Vamos La Leche Del A mi me sale Que tengo Cuatro Likes No Ha tirado Dos titanes Locos Claro Míralo un poco A ver si A lo mejor Dice Bueno Venga Mira Eso Eso Que se vaya Por ahí Por lo menos Que si quiere Que no lo ve He ganado Si quiere Jolín Estoy hoy Que lo pego Chaval Otra victoria 100 100 A 67 Leche 100% Si es online Es online Has compartido El directo Que se ha compartido El directo Perfecto Dice ¿Estás disfrutando De esta experiencia Con Titanfall of the Soul? Si Te gustaría Clasificar Titanfall of the Soul Luego Que ahora estoy En directo No Si si Luego Que estoy en directo Vale Echamos otra A todo menos Bueno De bronce Bronce 1 Creo que viene Bronce 2 Mira Bronce Bronce 1 Mira esto Ahora va a salir No se si Tú estás viendo Pero a mi me salió Me queda Ahora Me queda todavía Para llegar a Oro Flipas Chaval Mira esto Tengo que conseguir 500 Trofeos Para llegar A bronce 2 1000 Para bronce 3 1400 Para plata 2600 Oro 4000 Titanio Oro 1 Titanio 1 Si Héroe de guerra 6200 Y para leyenda Ya Son los rangos De temporada Ya Leyenda Ya 7200 Ya es que era El El Mater Vamos Estoy echando Otra partida La verdad Es que cuando Le pillas Ya El Yo creo Que es como Más fácil Y todo Que el Clash Royale Yo creo Que es más fácil Creo que es más fácil Y todo Que el Clash Royale Ahora Ahora pierde Bueno Se puede echar otra Vale Incorporándose A la partida Vale Campos de prueba Contra Rubire ¿A ti te sale ya? Vale Vale Voy a ir rápidamente Ya por C A por C Y A por B Vale Ya rápido A por C A por B C Ya lo tengo Y B Casi Vale Jolín Tío Si es que mirad Ya ha conquistado Todo ¿Ya va? He conquistado ya A B Y C Si Es el perro de Javi ¿Vale? Perro de Javi No Yo creo que si se lo escuchan Porque si te escuchan a ti Estarán escuchando Vale A Lo he perdido C Lo he conquistado B Lo he conquistado Y C Lo estoy conquistando Vale Vamos a poner un despliegue De titán Ya el score nuclear Porque ya Para mí un poquito Lo que viene siendo ya A saco ¿No? Ya rápidamente Ahí en plan Como el que no quiere la cosa Y aquí voy a tirar Otro titán Otro titán El trader de reserva Venga Otro titán A mí a saco Paco Que he tirado Otro titán Tengo otro titán Preparado En plan Cuando tenga los suministros Suficientes Le tiro el otro titán Por favor Gracias Ahora mismo C no es de nadie Por eso voy a conquistarlo Espera tú Tiene Dos titanes Y los dos titanes Están ya Fuera Suministro aumentado Se viene Ojo Porque se viene Ojo Porque se viene Pum Hatshot Pum Hatshot Y me lo quedo Y otro titán Madre mía Pues mira como voy Porfa Míralo Porque es que esto es C Que se cree el pavo Que me va a quitar a mi C ¿Sabes? Que se lo cree Que se lo cree Si ahora mismo Tengo Tres titanes En combate No No puedo Vale que no puedo Que no puedo Madre mía Mi hermano siempre Dóme por saco En los directos Tío Que estoy en directo Mío Madre mía Loco Vale he ganado Disculpadme chaval Un momento Ahora vuelvo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy No sé qué decir Tú vas a ir Ya no puedo hacer esto Pues nada No sé qué decir Que Ey 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 Gracias. Pequeños fallos del directo, chavales, ya estoy aquí. No ha pasado nada. Hemos ganado. ¡Oh, vámonos! Un cofre. ¿Ese cofre cuál es? Hombre, si es que he empezado cogiendo C y B. Y a A lo estaba intentando. ¿Este cuál es? ¡Oh, este consigue 8 raros y 4 épicas! Sí, sí, pero que tarda 12 horas, ¿sabes? No ha visto ese cofre, ¿sabes? Es como un llano ya. Sí, sí. Más o menos. Es diferente de las batallas, pero... Osteo en punto en batallas, 500, 500. Venga, echamos otra. Venga, tengo los cofres llenos. Pero bueno, da igual. 21 minutos ya en directo, 249 trofeos ya. Madre mía. Y buscando oponente. Hay mucha gente que también ve el directo resubido. No sé por qué, pero bueno. Gente que viene de Azulay y luego ya, si al caso lo ve, resubido. Bueno, 4 me gusta, no está mal. Vale, empezamos. Vale, voy a ir a saco ya A por C y B. ¿Vale? Bueno, primero ya A por C. Primero ya A por C y A por B. Ya, rápido. No, yo es que lo estoy viendo con retraso. Yo es que veo que ahora estoy tirando la granadera. Ahora. Que va un poco con retraso. Ya sabéis, YouTube. Es que YouTube que va muy mal, pero... Nuestra culpa no es. Bueno, mi culpa no es. Porque, a ver, es que YouTube va a llamar no... No es mi culpa. Pero a ver, si es que esto es así. Esto es así. Sí, sí, algún día. Algún día lo arreglarán, mejor dicho. Algún día... Pondrán bien... YouTube. Oye, pues este tío... A lo tonto, a lo tonto... Me está reventando. Y me... Flipa, si se acabara. Pues flipa, chaval. Escortérmico, tío. Venga ya, ellos. Que tarda va a encargarse el escortérmico. Métele ya con el fuego. ¡Qué malo! Mira. El escortérmico dice... Necesita fuego, toma fuego. Tengo que saltar a la comba en la calle. Y yo... Espérate. Vale. ¡Vamos a empate! En punto, vamos a empate. Tío, si es que seguimos estando empate, tío. Dios mío, ¿qué está pasando, loco? ¡37, 37, chaval! ¡37, 37, tío! Dios mío, madre mía, cómo está aquí la peña, ¿eh? ¡Uf! Suministro aumentado. Vale, voy ganando, voy ganando, ¿eh? No te alteres que voy ganando. Que ahora mismo tengo yo todas las banderas. Ahora mismo tengo todas las banderas. Sí, sí. Estoy ahora mismo que lo peto, ¿sabes? A ver, que me está intentando quitar A. Ojo, que me está intentando quitar A. Eso es lo que no sabe el tío que no lo va a conseguir. Es lo que no sabe. Oye, tío, ¿y mis titanes ahí todas las violadas que me están pegando? ¿Me están pegando el tío de la violada? Eso nada, ¿no? Nada. Vale. Y yo, venga ya, cárgate ese titán de mierda, contra. Yo, son dos titanes contra uno. Tío. Dios mío, no te... Ah, y no, no, no. Es que lo gracioso es que ni lo matan, ¿sabes? Es lo gracioso que es que ni lo matan. Es que estoy viendo que es que todavía hay... Todavía pierdo, ¿sabes? Ah, no, he ganado. He ganado, jeje. Bueno, vale, pues aquí... ¿Está aquí? Ah, chico, mi madre. Aquí corto en directo, ¿vale, chavales?